Música Escuché que a quien coge desayunas casi la pera Por eso de mi varina del cacerío la yeguera Vine en mi rucio mosqueado atravesando praderas Con la soga radiata y micha en la capotera Y micha en la capotera con la soga radiata Yo también paré ante mi ovilia en la misma jugada Pegué un aido en mi ajileta, abré mi cana rosada Ayer por la tardecita le dije adiós a la guada Le di un adiós a la guada ayer por la tardecita Tigrito y Wilmer Tobar, bienvenidos camarita Acomodan esos mochos que esta noche la entrevista Y es aquí mismo en los caños del baúl tierra bendita Del baúl tierra bendita aquí en estos mismos caños Donde cuentan que el llanito pa'l pleito no ve tamaño Y que los chavalos duermen con el mujer del rebaño De chablazo en este suelo tenía pensado hace años Si usted pensó hace rato a chablazo en este suelo Yo también parqué pa' aquí cachilapiaba a mi abuelo Cuentan los viejos versos que aquí dejó muchos lelos Cogiendo bicho a salsa o en su alazán caramelo En su alazán caramelo cogiendo bicho formado Su abuelo aquí se anunció pero fue en tiempos pasados Ahorita Jesús León el peón me ha recomendado Mi rejo no ha huelio tierra las veces que lo he zumbado Las veces que lo he zumbado su rejo no ha huelio tierra Yo tengo fama de alante y no lo englazar becerra Sino con toros padrones que no han conocido hierra Yo soy de los del pillío que el peligro no lo aterra El peligro no le aterra y que de los del pillío Yo también brego es con toros no con bichos desnutridos Y ya se llegó la hora de cumplir los prometidos Y hacer que estos comentarios no se vuelvan alaridos No vayase a un alarido compa y a estos comentarios Pues ya yo estoy operando a misa y no escapulario Y al primer bicho que pasta mi rejo será el calvario Y así mostraré el porqué soy un criollo vergatario Que un criollo vergatario quiere demostrar porqué Yo también demostraré porqué soy un bariné Aforaba el cachimuela que glasa hasta con los pies Ese que el huevo de gallito nunca se le fue a una red Nunca se le da una red montaba el huevo de gallito Yo demostraré porqué soy aguareño criollito Y aquí con la luna clara estoy aguaitando manito Por la costa esta sabana un bulto y no es nada chiquito Un bulto y no es nada chiquito por la costa esta sabana Esos son los cachilapos de la rienda mi fama Que hay tres novillos padrotes que le trajean las caramas Cuando le adentran al monte partiendo bejuco y rama Partiendo bejuco y rama cuando le adentran al monte Yo voy tragándome el viento y llevo arnavo al chicote Mire como son las vainas ya se me engrosó el cogote Venga Wilmer y mané a este carrizo el cipote A ese carrizo el cipote no le voy a echar manea Tigrito acaso está ciego porque mejor no voltea Hace rato que amarre porque mi potre se nea Mejor llámese a Jesús que chavarra y diez merea Que chavarra y diez merea como va a llamar Jesús Diciéndole ciego al tigre y el que está ciego eres tú Yo fui al que enlazó primero por cierto el más cocotú Vea como está batallando bajo ese samarra y tú Bajo ese samarra y tú vea como está batallando Ahora es que ya no carajo de alegría lo estoy gritando Marinas y portuguesas se están entrelazando Con coger el investado que bien nos vive apoyando El que nos vive apoyando acogerá su lindo estado Donde el llanero todavía se enragueta con ganando Donde el folclore de mi llano nunca ha sido marginado Tierra de grandes copleros y poetas consagrados Poetas consagrados, tierra de grandes copleros Muchas gracias muchachones, todo esto fue placentero Nos despedimos mostrando que ahora es que quedan sogueros Tres criollos de las sabanas, auténticos sabaneros Vuelve a cantar este padrote que tiene bueno el galillo Con sabor a carne asada y el rabo evaba en pisillo A pintar de toro bravo que recoge los novillos A pelear gallo padrote que no conocen moquillo Tiempos viejos que se fueron ni siquiera quedó al trillo Cuando mi abuelo sacaba hacho los estantillos Se grampeó a ver a con piedra no se conocían martillos No había pistola y revólver solo se veían cuchillos Amalaya un buen gañote como el de Antonio Castillo Le monto yo José a mí para gritar un pajarillo Y demostrarle a mi gente que ser batana no es grillo Que la pan no es cachicamo, que coleto no es cepillo Mis versos vienen del llano por eso soy tan sencillo Soy criollo y de pura cepa no me venden baratillo Soy quien saca una tarea antes que el sol coja brillo Y a puro talón reviento las espinas de jabillo Yo soy criollo con leche vaca no con tortas ni quesillo Por eso es que yo cantando ni al más pintado me humillo Y el que se me pare alante le echo hasta por los tobillos Hasta dejarlo más flaco que la cabeza un palillo Hay muchos que porque graban de handes y hasta sencillo No quieren ni pida al suelo quieren anden un platillo Y ni siquiera han llegado a cantar a tinaquillo Esos son los que revientan plato, cuchara y pocillo Maestro jale la cuerda como si fuera un gatillo Que yo le voy a pagar doscientos de mi bolsillo Esto me hace recordar el olor a cilantro Que se hacía de pica tierra con tococho y picadillo Ya me voy a despedir para encender el bombillo Para que otro más bellaco no me robe el congresillo En la próxima ocasión vengo pasando rastrillo Y cuido con este indio que pega con los cuchillos Y cuido con este indio que activo se han llegado a cantar a tinaquillo Cantinas de ayer y hoy me voy pero vuelvo luego Voy a buscar más billete para pagar lo que debo Si al regresar te han cerrado aquí en la acera me quedo Para cuando abran tus puertas volver a empezar de nuevo Muchos se preguntarán la razón por la que bebo Quieren saber la verdad es que yo solo no puedo arrastrar Con esta angustia que hace mucho tiempo llevo En la barca del dolor van tres meses de navego Amarrado de un guayabo he sufrido y no lo niego Culpable fue una mujer que agarró mi amor pa' juego ¡Gracias! 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 Camino de llanto y copa no sé si un día me doblego O logro matar la angustia causada de un amor ciego Compa buscando el olvido Llanto es el que siempre riego Cuando recuerdo clarito que se marchó pa' San Diego Por eso es que tomo y tomo a ver si apago este fuego Que me quema el corazón porque hasta jurar me atrevo Que si no mato el guayabo a la desgracia me entrego Sumergido en mi abandono Dios bendito te lo ruego Quita de mi la amargura la tristeza y el sosiego Porque de no ser así muy pronto a la tumba llego ¡Gracias! 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 Cantinero por favor tráigame a mí Si es que tiene pa' la venta Es que yo cargo un dolor que poco a poco siento que se me acrecienta No soporto esta traición Mi corazón está a punto que revienta La mente se me nubló Como aquí adentro se acercara una tormenta Las cosas son como son Un llanero se respeta Lo que provoca es zamparle un cartucho a la escopeta Los velo como venado Los apunto en la cabeza Pa' dejarlos bien tirados Por darme esta cornamenta El corazón me ha cambiado De rojo para violeta Y espero que a ti te pague Con la mismita peseta Así como me pagó Con esta enorme tristeza Dejándome atormentado Sabiendo que esto me afecta Hay un borrón Y si tú te paga El corazón me ha cambiado No hay un borrón Dejándome a mí Encontrarme Dejándome Un borrón Que te pague Un borrón Estabalme Subiste fui de tu amor, lo que pasó me parece una historieta El juego se terminó, mejor me marcho, recojo todas las maletas Adiós mi rancho querido, te dejo listo, vendido en unos cincuenta Prefiero darte barato que regalarlo a esta vieja macilenta Ahora yo me despido de la vieja laguneta donde sacaban los guavos Todos a punta y maceta del potrero y la maja y todita las carcetas Cheito pa' mis cochinos, los patos y gallinetas No me olvido de mi burro ni la potranca careta Tampoco del cabezoga y el pedazo de falseta Que cargo en mi bolso siempre por si acaso doy chuleta A mi vida si es que aguanto el tiro de mi escopeta Cantinero abrá las puertas y aquí llegó el peregrin Con una fea que no puedo, sostenerme en el camino Vengo detrás de mi negra, que del rancho se me vino Necesito una botella, de arauca o de clandestino Por favor deme la frasca, familia no sea mezquino Yo sé que no cargo plata, pero ahí te se borsalino Pa' que se adorne la topia con este feria platino Ya no puedo ser cantante si luego me la imagino Y con ella en la memoria me equivoco y desafino Vean como ando de esta fea loco y haciendo pinino ¡Gracias! 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 Como ya empeñé el sombrero No se escuchará mi trino Ni seré el más barrandero De estos bailes campesinos Ahora soy un caminante Deambulando y sin destino Por culpa de esa malvada Y su querer asesino Cuando yo vivía con ella Era un hombre libertino Demasiado de hospitalario Buena vaina, buen vecino Me la paso maldiciendo Sin ver por donde camino Hinchado de tanto llorar Con los ojos como un chino Anoche me puse loco De una fea con mi chandino Y agarré de habitación El chiquero en los cochinos Con los ojos como un chino ¡Gracias! 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 De que me valió quererte y entre mis brazos tenerte Si tu no vales la pena Yo no debí conocerte, no he corrido con la suerte De hallarme una mujer buena De que me valió quererte y entre mis brazos tenerte Si tu no vales la pena Yo no debí conocerte, no he corrido con la suerte De hallarme una mujer buena Desde que vivíamos juntos empezaron los problemas Yo llegaba del trabajo cansado de mi faena Tu salías con la carota y con palabras obscenas Que muchas veces yo mismo me tocaba hacer la cena Salías con tus amiguitas a parrandas y verbenas Y yo no te decía nada para evitarme una escena Llegabas de madrugada que parecía una sirena Pegando gritos borrachas y el pelo lleno de arena Que muchas veces yo mismo me tocaba hacer la cena Y yo no te decía nada para evitarme una escena Y yo no te decía nada para evitarme una escena Pero un día me resolví y le dije yo hasta aquí Voy a arrastrar esta cadena Yo no le firmé un contrato pa' estar aguantando maltratos Como pagando condena Mejor me quedo solito que vivir en un dilema Mujeres hay a montones blancas, negras y morenas Y me pueden complacer hasta por cantar un tema Sin andar metiendo el ojo a las mujeres ajenas De traición y decepción ya mi cabeza está llena Algún día voy a encontrar una que calme mis penas De sentimientos bonitos y unos labios de colmena Porque todas las que tuve no tenían sangre en las venas Mujeres hay a montones blancas, negras y morenas Ya no soy el mismo de antes Que en la zaba y jineteaba me la paso a dolorío Ni tampoco tengo rancho para bajármele a un toro Siento que perdí hasta el brío Yo que fui un gran llanerazo y respetado en el llano En atos y caseríos Hoy me toca echar los cuentos de todo lo que aprendí Me la paso a congojao sentado en la orilla del río Y me imagino clarito que va un bicho despedido Yo pisándole el jarrete en el fiel caballo mío Baloneando y tramoleando para darle un lazo pulío Y volteé a esperar el templón para escucharle el bufío Al retroceder al tiempo me pongo más afligío Me dan ganas de llorar por todo lo acontecío Digo bendito si adiós o mal haya los tiempos míos Música Yo fui un muchacho de alante Un toro en cualquier majade Eso de los del pillío Que no le temblaba el pulso Dentro y fuera de mi patio Pa' enfrentar un desafío Y dejaba demostrado Que era un hombre de cojones Pa' lo que sea decidío Y era pa' pelear familia Y mismo estaba encendío Y era que nos comía cuento Porque era muy atrevio Para sacarle la mano Y darle en la cara un jodío Pero los tiempos cambiaron Estoy viejo y esperrujío El culpable ha sido el tiempo Por los años transcurrío Siento un dolor en el cuerpo Y aquí en el alma un vacío A la juventud A la juventud y ahora Por el amor asometío Cojan luces pa' que aprendan Y no lo agarren dormío Y no abandonen al llano Que es tan tuyo como mío Que es tan tuyo como mío Abispo caballoso, ay no dale pa'lante ligero Que estoy viendo tiempos de agua y el camino es culebrero Y quiero llegar temprano donde esté el amor que quiero Pa' que me brinde el calor de su cuerpo lisonjero Yo creo que ya voy llegando porque hoy los perros ladrando Pero hay que cruzar primero por un caño corrientoso Que allá va a ser el estero donde hay peligros distintos Y hasta ahora no hay canoero Levántate prenda amada que ya cruce la majada Y voy llegando al tranquero Ya se oye el zumbio del agua salpicando los aleros Y si no sales me mojo y me desangra el flaguero Y si no sales me mojo y me desangra el agua salpicando los aleros Salí me das un abrazo mira que del frío me muero Y eso que traje al refugio de la manta y el sombrero Con esta noche tan negra no hay ni luna ni luceros Quiero que antes que amanezca darte un rato placentero Y explicarte los motivos porque te había prometido Que iba a venir en febrero Es que en el latón de estoy trabajando como obrero Tuve que arrendar unos potros y remendar unos potreros Pero aquí voy vida mía Traspasé la lejanía Solito y sin compañero Vengo desafiando fiera Y aparatos habaneros Peligros que por amor Los enfrenta uno el llanero Música 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 Aquí estoy princesa mía Otra vez en el tranquero Disculpa que últimamente Que he viniendo tan ligero Pero es que no puedo estar Lejos del amor que quiero Música Hoy te traje un collarcito Que te hice con mucho esmero Con nuestros nombres escritos En loñonjoso palmero Discúlpame el detallito Tan humilde y tan veje Música 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 Yo a esa chamaca Yo a esa chamaca la adoro Con un amor sin lindero Con su ausencia me evaporo Y me siento prisionero Para mi es como un tesoro Que si la pierdo me muero Música Estanto aquí hacia las noches Con la luz de los luceros Me despierto en un derroche De pasión y desespero Y al retornar hacia el porche La veo en el mosquitero Música Mi princesa encantadora Eres la luz de mi aurora Mi nirio blanco mallero Por la que mis ojos lloran Mi luna clara de enero Junto a las cuerdas sonoras De mi cuatro parrandero Música Nunca me dejes chiquilla Porque eso sería una hornilla Quemando mi cuerpo entero Y a diciembre está en la orilla Y si caigo en el pampero No me asarán las costillas Es el bravo sol de febrero Música Música Tengo un compadre Que se cree dueño del mundo Que no cree que haya en el cielo Está un creador Que nos ampara Le nace un hijo Muy capaz e intelectual Con un deforme facial Que no permitía que hablara A cada rato Extraterrestre le dice Lo maltrata Y lo maldice Como si no le importara Es de su sangre Y a pesar de aquel defecto Tiene aquella alma Tan noble Con unas ideas Tan claras Música Me dio tristeza Hermanito Escuchar que le gritara Que se fuera de la casa Y más nunca regresara Y que ojalá en el camino Algo malo le pasara Música Que no podía crear un hijo Que por él no trabajara Y que le daba vergüenza Que la gente lo mirara Y dijeran que era el padre De aquella cosa tan rara Música Salió el muchacho Y volteó Con lágrimas en la cara Y arrodillado Le escribió Con letras grandes y claras Y que él no tenía la culpa Que por Dios lo perdonara Música Música En una plaza anduvo como indigente Su residencia era un puente Hasta que alguien lo ayudara Y mi compadre de sus riquezas Pendiente Porque es que el diablo Esta gente Como que mal les repara Pero el pecado Se paga aquí en este mundo Llegó la bestia a su fundo Y sin que éste lo notara Todo el ganado que tenía Se le murió Y arruinadito quedó Como pagando las caras Música Una noche salió al patio Cuando no había luna clara La oscuridad fue culpable Que un cascaver lo picara Como castigo de Dios Pa' que jamás caminara Música Una tarde un jovencito Llegó en una gran vitara Con un rostro nuevecito Dueño de un ato en caicara Pidiéndole a aquel viejito Que la bendición le echara Música Le dijo vine a ayudarte No vengo a sacarte en cara Que me hayas hecho en el mundo Y luego me abandonaras El amor de un hijo al padre Con otro no se compara Música Nos viene directamente Desde el baúl Estado Cujedes Y es un placer para mi Llamar Hasta este escenario A este cachilapero del llano Aquí está La voz de Jesús León Con una sabrosa Periquera maestro Música Sí, saludo Buenas noches mi gente El tigre Gabriel Montoya El llaneazo Los muchachos del conjunto La familia cedeño Ahorita la familia cedeño Luis Cedeño Saludo mano Saludo le mando a mi pueblo querido De los baúl estado Cujedes Música Vuelve a cantar este padrote Que tiene bueno el galillo Con sabor a carne asada Y arraba y baba en pisillo Capitán de toro bravo Que recoge los novillos A pelea gallo padrote Que no conocen moquillo Tiempos viejos que desfueron Ni siquiera quedó el trillo Cuando mi abuelo sacaba Las hachas los estantillos Se grampeaba Con piedra No se conocían martillo No había pistola Y revólver Solo se veían cuchillos Aló la gente Por donde era el tigre Los bailadores Aquí como que no bailan Primo Amala yo a un buen cañote Como el de Antonio Castillo De Montoyo José Alí Para gritar un pajarillo Y demostrarle a mi gente Que ser batana no es grillo Que la pan no es cachicamo Que coleto no es cepillo Mis versos vienen del llano Por eso soy tan sencillo Soy crayca y de pura cepa No me venden baratillo Soy quien saca una tarea Antes que el sol coja brillo Y apurota el honremiento Las espinas de Javín y yo ¡Pum! ¡Certamos los baleados! Yo soy crayca con leche vaca No con torta ni quesillo Por eso es que yo cantando Y al más pinto me le humillo Y al que se me pare alante Le echo hasta por los tobillos Hasta dejarlo más flaco Que la cabeza un palillo Muchos tontos Porque graban Dejan de ser tan sencillo No quieren ni piso al suelo Quieren y venden un platillo Y ni siquiera han llegado A cantar a finaquillo Esos son los que revientan Plato, cuchara y pocillo ¡Alfa! ¡Alfa! Maestro Jalé la cuerda Como si fuera un gatillo Que yo le voy a pagar Doscientos de mi bolsillo Esto me hace recordar El olor a sinastrillo Que se hacía de pica tierra Con topocho y picadillo Ya me voy a despedir Quiero encender el bombillo Para que otra más bella Con ome rober con grasillo En la próxima ocasión Vengo pasando rastrillo Y cuidado con este indio Que pega con los cuchillos ¡Opa! Pero primo Pero se acaban las mujeres Se ha reunido ahí Ese poco de macho ahí Vale Para la gente que están grabando Quiero ponerme en el pecho Con corazón de madera Con corazón de madera Olvidar a quien me olvida Y querer a quien me quiera Un sentimiento de piedra Con una vida soltera Para la que me desprecie Pagarle de igual manera Ayer me diste la espalda Una mujer bonita Diciendo que era cualquiera Por tomar con mis amigos Y quedarme un día por fuera Que mi vida era cantar Una cantina Y parrandear como fuera Por esos traigos de más Se formó una zampableza ¡Opa! Parrando al viejo licedeño Celebrando hoy El Día de la Resistencia Indígena Homenaje que le hacen Al Santo Patrono De la agropecuaria Doña Concha Doña Concha Doña Concha Doña Concha Esto me pasó igualito con la catira morela Que cuando me descuide me montó una caramela Tener mujeres celosas eso es peor que una fiera Porque al día menos pensado le brinca la talanquera Tanto que yo le rogué, yo le rogué para que me comprendiera Pero eso no me bastó ni oportunidad siquiera La noche que me corrió, me fui de la casa antes de que amaneciera Pero la veía parpable en toda la carretera La verdad que para mí es un placer estar con ustedes, la gente del Tigre No sé yo hermano, gracias por la invitación A tu gente A tu gente parrandera Amorcito consentido, prenda de mi corazón Porque yo te quiero tanto Cuando no estoy a tu lado mi alma se convierte en llanto Dormido sueño contigo que te tengo entre mis brazos Y te estoy acariciando y al despertar que no estás Quisiera darme un palazo Arráncate y me regalas un pelo de tu sobaco Para cargarlo en el bolsillo y huelerlo a cada rato Y cuando arrime a comer, revólverlo dentro del plato Así mi madre me diga, muchacho, tú si eres vasto Si tú me dices que no, me esperará el campo santo Me amarro y me tiro al río por el lado que había más ancho Que me coman los caribe y quede en el carapacho Pa' salirte y asustarte cuando estés sola entre el cuarto Familia Con el macachimado, vale Saludos, muchachos Demo un trago, pues Arráncate y asustarte cuando estés en el carapacho Arráncate y asustarte cuando estés en el carapacho Ahora vivo cada rato metido entre las cantinas Calmando mi sufrimiento Alcoholizado de bolita y con malos pensamientos Mis amigos me lo dicen Que no me tienen confianza Que perdí hasta el fundamento Que si sigo con mis bailes voy a tener un mal tiempo Critican porque no saben lo que yo siento por dentro Ya me entregué a la bebida y no hay arrepentimiento Y si por tu culpa muero me voy feliz y contento Porque para que estar vivo y no acariciar tu cuerpo Si llegas a mi velorio con mucho gusto lo acepto Te acercas sobre la urna donde se encuentra mi cuerpo Me pones una corona hecha de mastranto seco Con un letrero que diga que por tu culpa estoy muero Gracias a los muchachos al conjunto Gracias primo Me apretado maestro Me apretadito Es el gol Llegó el que sin que guarao Con arco flecha y guayuco Los costeros me respetan Porque yo soy muy astuto No le busco play con nadie Con borracho no discuto Si me sale un camorrero tampoco soy patarugo Siempre ando por lo clarito A ninguno me lo oculto Y atrevo a pelear con pies Mejor dicho con un grupo Y al que le pongo la mano como lo agarre lo escuto Peleando soy un padrote Cantando soy un trabuco Me gusta jugar y leí Dabate a caída y truco Y cuando llego al oriente Bailan hasta lo difunto J Marta Craya Sabonera ya voy maestro, ya voy no me estreche, no me estreche que la paliza de alambre a mi nunca me ha faltado, la cosa que quiero mucho mi sombrero me dio palo, cuatro litros de lambrusco un carro que amansa guapo, un puñal orienta fruto es que soy más peligroso que un brujo en Puerto Ayacucho les voy a contar un chisme, que Charlo me gusta mucho por allá en la romereña, en la casa de Rafucho había un negro diente de oro, la tosela de machuto lo dejé más levantado, que Satanás en un culto le di cuatro macetazos, con un amare caruto se salvó de la maceta, pero se murió del susto Alfa, criolla y de esa manera Alfa Jala la acuaria maestro Jala, bajala Como no soy veloriero, nunca me he visto de luto No me gustó cuando niño, mucho menos cuando adulto Soy más duro que el sabrán, más creo yo que un guarrecuco Y gracias al Dios divino, que es lo que digo loco Yo sirvo hasta para remedio, comer palo en tabanuto Es poco lo que yo ahorro, bastante es lo que produzco Y hoy paso a mis días tranquilos, mañana no me preocupo Sabiendo que vine al bulto, tan sola con un maruto Y antes de la media hora, tenía un tetero y un chuco Un chinchorro, una cobija, una flauta y un furruco Arfa Arfa, arfa maestro Jala la acuaria maestro Ay carajo Matojosos cabeceados, con los tigres ni me asusto Los toros los gestocono sin utilizarse rucho El que no me quiera a mí, pues usa luna y pregunto Hay dos que me mal informan, Karen y yo mi manso culo Se los reparará Dios, va matando a los dos juntos Eso sí, pero con copla, porque así es como melujo Si no le entierro al puñal, donde no se agarra en punto Pa' que algo bien no le sé, pa' curarse los marutos No importa que usted me chuca, que se los cuento chuputo Tornar siguiendo a Tazán, se le reventó a Armejuto Muchas gracias Soy llanera de a caballo, me careo con el que sea Un poco trancoso y marrón, le pongo suelta y manea También le pongo la silla, para ver si corto vea Porque así es como se prueba, el hombre que jinetea También le voy a decir, como se cachirapea Él gana cuando es bellaco, de noche se le internea De noche se le internea, un caballo que sea manso Que pise duro la grea, y un jinete como yo Que se pega una correa, se oye el bramar de la vaca Cuando el becerro derrea, mientras que el toro padrote Le contesta y le bufea, se mira la garza blanca Que en el aire volantea En el aire volantea, esa es la guía del llanero Cuando uno cachilapea, el hombre que baila bien En la sala no casquea, si le tocan un pasaje La pareja la balsea, si tocan un pajarillo El maestro bordonea, le da dos vueltas en la sala Y enseguida zapatea Así es como en el baúl, bajo un lindo cielo azul Cámara se parrandea Aquí hay mujeres bonitas, negras, blancas Catiritas, si quiere venga y jembrea No hay mujeres bonitas ¿Me hambre mil, me hambre la mano en bola? ¿Ah? ¿Yeah? Yo te voy a equivocar con ese niño ¿Qué? ¿Sí? No hay mujeres bonitas ¿Qué? ¿Me hambre? ¿No hay mujeres bonitas? ¿Qué? ¿No hay mujeres bonitas? ¿EMes? Un pie ya como soy yo, que dedaca una tarea A macheta y garabato, y eso nunca me aporrea Soy quien joyo y quien pro alambre, y el calor no me marea Soy como el gallo de raza, canta pica y espuelea Que cuando canto en el patio, las chocas caracaquean Y tirreo al gallineto, y le piso la guinea Y le piso la guinea, soy el perro cazador Que por la huella rastrea, conozco si es cachicamo O rata cuando ventea, cuando limpio la escopeta Mis perritos rebotean, los huires y patos reales En la laguna lentean, les tiran un huey marazo Condarse para que vean, me rebusco como un gato Aunque muchos no lo crean, como pescador conozco Al pescado cuando aguajea, zumbo bicheo y anzuelo También soy el que aponea, el caimán en la solapa El perecai se azulea, el galápago en el pozo Pa' sacarlo se apanea Soy un llanero tujano, que cuando le caen gusanos Se lo sacan como de... 100% chavacano, que tiene callo en las manos Y tumba al que cachetea Vuelve a casa este padrote que tiene bueno el galillo Con sabor a carne asada y arrabe va a ver piquillo A pintar de sal o rabo se recoge los tobillos Así llega yo padrote que no conoce mojillo Y estos viejos que me fueron, ni siquiera quedó el brillo Cuando mi abuelo sacaba a hacha los estanditos Se grampeaba y era con piedra, no se conoce a guatillo No había pistola y rebota en los palos que leían con su piquillo La Malaya fue engañosa y cobarde de Antonio Castillo De Montoya o José Olí, para gritar un pajarillo Y demostrarle a mi gente que es el batano no es brillo Que las papas que chicamos que colecto no es de pillo Mi cuerpo tenente llano, por eso no es tan sencillo No hay que haya una curación para beberme para tuyo No hay quien saca una tarea antes que un sol cojarrillo Y apurota los revientos a la esquina de la vida Los boiteos son leche vaca, no contortan ni casillo Por eso estoy yo cantando y a la cinta o meninillo Y el que se me paga la cereza por los tobillos Hasta dejarlo más flaco que la cabeza o un palillo Muchos tontos porque graban, dejan de ser hasta sencillo No quieren lípido al fuego, quieren anden un platillo Y ni siquiera han llegado a cantar a tiraquillo Esos son los que revientan platos de caraí No quieren lípido al fuego, no contortan ni casillo En la próxima ocasión vengo pasando rastrillo, y cuido con este indio que pega con lo que sigue rastrillo. En la próxima ocasión vengo pasando rastrillo, y cuido con este indio que pega con lo que sigue rastrillo. Inicié en la capotera con la soga radiatada, yo también parí entre mío, vine a la misma jugada. Pegué un aido en mi ágil y le sobré mi cana rosada, ayer por la tardecita le dije adiós a la guada. Le di un adiós a la guada ayer por la tardecita, Tigrito y Wilmer Tobar, bienvenidos camarita. Acomodan esos mochos que esta noche la entrevista, y es aquí mismo en los caños del baúl tierra bendita. El baúl tierra bendita aquí en estos mismos caños, donde cuentan que el yanillo pa'l pleito no ve tamaño. Y que los chavalos duermen con el mujer del rebaño, de San Blaso en ese suelo que ni ha pensado hace años. Si usted pensó hace rato echa un lazo en este suelo, yo también parqué por aquí, cachilapiaba mi abuelo. Cuentan los viejos versos que aquí dejan muchos lelos, cogiendo bicho a salsa o en su alazán caramelo. En su alazán caramelo cogiendo bicho formado, su abuelo aquí se anunció pero fue en tiempos pasados. Ahorita Jesús León el peón más recomendado, mi rejo no ha huelio tierra las veces que lo he zumbado. Las veces que lo ha zumbado su rejo no ha huelio tierra, yo tengo fama de alanza y no lo enlazar becerra. Sino con toros padrotes que no han conocido hierra, yo soy de los del pillío que el peligro no lo aterra. El peligro no le atirra y quede los del pillío, yo también bregué con toros no con bichos desnutridos. Y ya se llegó la hora de cumplir los prometidos y hacer que estos comentarios no se vuelvan al harío. No vayase a un al harío compa y estos comentarios, pues ya yo estoy operando a misa y no escapulario. Y al primer bicho que falta a mis rejos será el calvario, y así mostraré el porqué soy un criollo vergatario. Que es un criollo vergatario quiere demostrar porqué, yo también demostraré porqué soy un bariné. Apolaba el cachimuela que glasa hasta con los pies, ese que el huevo de gallito nunca se le fue a una red. Nunca se le va a una red montaba en huevo de gallito, yo demostraré porqué soy aguadeño criollito. Y aquí con la luna clara estoy aguaitando manito, por la costa esta sabana un bulto y no es nada chiquito. Un bulto y no es nada chiquito por la costa esta sabana, esos son los cachilapos de la rienda a mi fama. Que hay tres novillos padrotes que le traquean las caramas, cuando le adentran al monte partiendo bejuco y rama. Partiendo bejuco y rama cuando le adentran al monte, yo voy tragándome el viento y llevo arnavo al chicote. Mire como son las vainas, ya se me engrasó el cogote, venga Wimmer y mané a este carrizo el cipote. A ese carrizo el cipote no le voy a echar manea, tigrito acaso está ciego porque mejor no golpea. Hace rato que amarre porque mi potre se nea, mejor llámese a Jesús que es chavarra y diez merea. Que es chavarra y diez merea, ¿cómo va a llamar Jesús? Diciéndole ciego al tigre y al que está ciego eres tú, yo fui al que enlazó primero, por cierto el másco con tú. Vea cómo está batallando bajo ese samarra y tú. Bajo ese samarra y tú, vea cómo está batallando, ahora es que ya no carajo, de alegría lo estoy gritando. Marinas y portuguesas se están entrelazando, con coger el infestado que bien nos vive apoyando. El que nos vive apoyando, cogerás un lindo estado, donde el llanero todavía se enragueta con ganando. Donde el folclore de mi llano nunca ha sido marginado, tierra de grandes copleros y poetas consagrados. Poetas consagrados, tierra de grandes copleros, muchas gracias muchachones, todo esto fue placentero. Nos despedimos mostrando que ahora es que quedan sogueros, tres criollos de las sabanas, auténticos sabaneros. Vuelve a cantar este padrote que tiene bueno el galillo, con sabor a carne asada y el rabo evaba en pisillo. A pintar de toro bravo que recoge los novillos, a peliega y a padrote que no conocen moquillo. Tiempos viejos que se fueron, ni siquiera quedó al trillo. Cuando mi abuelo sacaba a hacho los estantillos, se grampeó a ver a con piedra, no se conocían martillos. No había pistola y revólver, solo se veían cuchillos. Amalaya un buen gañote como el de Antonio Castillo, le montó yo José a mí para gritar un pajarillo. Y demostrarle a mi gente que ser batana no es grillo, que la pan no es cachicamo, que coleto no es cepillo. Mis versos vienen del llano, por eso soy tan sencillo. Soy criollo y de pura cepa no me venden baratillo. Soy quien saca una tarea antes que el sol coja brillo. Y a puro talón reviento las espinas de jabillo. Yo soy criollo con leche vaca, no con tortas ni quesillo, por eso es que yo cantando ni al más pintado me humillo. Y el que se me pare alante le echo hasta por los tobillos, hasta dejarlo más flaco que la cabeza un palillo. Hay muchos que porque graban dejan de ser hasta sencillo. No quieren ni pido al suelo, quieren andar en un platillo. Y ni siquiera han llegado a cantar a tinaquillo. Esos son los que revientan plato, cuchara y pocillo. Maestro, jale la cuerda como si fuera un gatillo, que yo le voy a pagar doscientos de mi bolsillo. Esto me hace recordar el olor a cilantro, que se hacía de pica tierra con topocho y picadillo. Ya me voy a despedir, pero encenderé el bombillo, para que otro más bellaco no me robe el congresillo. En la próxima ocasión vengo pasando rastrillo, y cuido con este indio que pega con los cuchillos. Cantina de allá Y hoy me voy, pero vuelvo luego, voy a buscar más billetes para pagar lo que debo. Si al regresar te han cerrado aquí en la acera me quedo, para cuando abran tus puertas volver a empezar de nuevo. Muchos se preguntarán la razón por la que bebo. Quieren saber la verdad, es que yo solo no puedo arrastrar con esta angustia que hace mucho tiempo llevo. En la barca del dolor van tres meses de navego, amarrado de un guayabo he sufrido y no lo niego. Culpable fue una mujer que agarró mi amor pa' juego. Camino de llanto y copa no sé si un día me doblego. O logro matar la angustia causada de un amor ciego, compa buscando el olvido. Llanto es el que siempre riego cuando recuerdo clarito que se marchó pa' San Diego. Por eso es que tomo y tomo a ver si apago este fuego que me quema el corazón porque hasta jurar me atrevo que si no mato el guayabo a la desgracia me entrego. Sumergido en mi abandona, Dios bendito te lo ruego, quita de mi la amargura, la tristeza y el sosiego porque de no ser así muy pronto a la tumba llego. Sumergido en mi abandona, Dios bendito te lo ruego, quita de mi abandona, Dios bendito te lo ruego, quita de mi abandona, Dios bendito te lo ruego. Cantinero por favor, tráigame a mí. Si es que tiene pa' la venta, es que yo cargo un dolor, que poco a poco siento que se me acrecienta. No soporto esta traición, mi corazón está a punto que revienta, la mente se me nubló, como aquí adentro se acercará una tormenta. Las cosas son como son, un llanero se respeta, lo que provoca es zamparle un cartucho a la escopeta, los velo como venado, los apunto en la cabeza, pa' dejarlos bien tirados por darme esta cornamenta. El corazón me ha cambiado de rojo para violeta, y espero que a ti te pague con la mismita peseta, así como me pagó con esta enorme tristeza, dejándome atormentado sabiendo que esto me afecta. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no debí conocerte, no he corrido con la suerte de hallarme una mujer buena Desde que vivíamos juntos empezaron los problemas Yo llegaba del trabajo cansado de mi faena Tú salías con la carota y con palabras obscenas Que muchas veces yo mismo me tocaba hacer la cena Salías con tus amiguitas a parrandas y verbenas Y yo no te decía nada para evitarme una escena Llegabas de madrugada que parecía una sirena Pegando a gritos borrachas y al pelo lleno de arena Y yo no te decía nada para evitarme una escena Y yo no te decía nada para evitarme una escena Y yo no te decía nada para evitarme una scena Pero un día me resolví, le dije yo hasta aquí, voy a arrastrar esta cadena Yo no le firmé un contrato, pa' estar aguantando maltratos como pagando condena Pero un día me resolví, le dije yo hasta aquí, voy a arrastrar esta cadena Yo no le firmé un contrato, pa' estar aguantando maltratos como pagando condena Mejor me quedo solito, que vivir en un dilema Mujeres hay a montones, blancas, negras y morenas Y me pueden complacer, hasta por cantar un tema Sin andar metiendo el ojo a las mujeres ajenas De traición y decepción, ya mi cabeza está llena Algún día voy a encontrar una que calme mis penas De sentimientos bonitos y unos labios de colmena Porque todas las que tuve no tenían sangre en las venas De sentimientos bonitos y unos labios de colmena Ya no soy el mismo de antes Que en la zaba y jineteaba, me la paso a dolorío Ni tampoco tengo rancho para bajármelo a un toro Siento que perdí hasta el brío Yo que fui un gran llanerazo Y respetado en el llano, en atos y caseríos Hoy me toca echar los cuentos de todo lo que aprendí Me la paso a congojao, sentado en la orilla del río Y me imagino clarito que va un bicho despedido Yo pisándole el jarrete en el fiel caballo mío Paloneando y tramoleando para darle un lazo pulío Y volteé a esperar templón para escucharle el bufío Al retroceder al tiempo me pongo más afligío Me dan ganas de llorar por todo lo acontecido Digo bendito sea Dios o mal haya los tiempos míos Música Yo fui un muchacho de alante, un toro en cualquier majad De eso de los del pillío Que no le temblaba el pulso dentro y fuera de mi patio Pa' enfrentar un desafío Y dejaba demostrado que era un hombre de cojones Pa' lo que sea decidío Si era pa' pelear familia y mismo estaba encendío Y era que nos comía cuento porque era muy atrevio Para sacarle la mano y darle en la cara un jodío Pero los tiempos cambiaron Estoy viejo y esperrujío El culpable ha sido el tiempo por los años transcurrío Siento un dolor en el cuerpo y aquí en el alma un vacío A la juventud de ahora por la moda sometío Cojan luces pa' que aprendan y no lo agarren dormío Y no abandonen al llano que es tan tuyo como mío Música 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 Abispo caballosa Ay no dale pa'lante ligero Que estoy viendo tiempos de agua y el camino es culebrero Y quiero llegar temprano donde esté el amor que quiero Pa' que me brinde el calor de su cuerpo lisonjero Yo creo que ya voy llegando porque hoy no pedo ladrando Pero hay que cruzar primero por un caño corrientoso Que haya pa' hacer el estero donde hay peligros distintos Y hasta ahora no hay canoero Levántate prenda amada que ya cruce la majada Y voy llegando al tranquero Ya se oye el zumbio del agua salpicando los aleros Y si no sales me mojo y me desangra el flaguero No hay canoero Gracias por ver el video. Sal y me das un abrazo, mira que del frío me muero y eso que traje al refugio de la manta y el sombrero. Con esta noche tan negra no hay ni luna ni luceros, quiero que antes que amanezca darte un rato placentero. Y explicarte los motivos porque te había prometido que iba a venir en febrero, es que en el lado donde estoy trabajando como obrero, tuve que arrendar unos potros y remendar unos potreros. Pero aquí voy vida mía, traspasé la lejanía, solito y sin compañero, vengo desafiando fiera y aparatos habaneros, peligros que por amor los enfrenta uno el llanero. Música Disculpa que últimamente que he viniendo tan ligero, pero es que no puedo estar lejos del amor que quiero. Hoy te traje un collarcito que te hice con mucho esmero, con nuestros nombres escritos en la ñonjoso palmero. Discúlpame el detallito tan humilde y tan begué. No es pa' Dios salir al pueblito a comprarte algo bonito, sabes que soy un obrero, por lo tanto cariñito. Te traje algo sabonero, como yo soy tan criollito, pensé en los criollos primer. Música Más adelante princesa, si mi carga se endereza y paso a este atolladero, te daré cosas mejores, de esas que valen dinero. Siempre y cuando estos amores sigan el mismo sendero. Música Yo a esa chamaca la adoro, con un amor sin lindero, con su ausencia me va porro y me siento prisionero. Para mi es como un tesoro, que si la pierdo me muero. Estando casi en las noches, con la luz de los luceros, me despierto en un derroche de pasión y desespero. Y al retornar hacia el porche, la veo en el mosquitero. Mi princesa encantadora, eres la luz de mi aurora, mi nirio blanco mallero, por la que mis ojos lloran. Mi luna clara de enero, junto a las cuerdas sonoras, de mi cuatro parrandero. Nunca me dejes chiquilla, porque eso sería una hornilla, quemando mi cuerpo entero. Ya diciembre está en la orilla, y si caigo en el pampero, no me asarán las costillas, el bravo sol de febrero. Música Aurea Django 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!